El día de hoy les traigo el video de evento difícil de tiempos modernos No acuerdan el primer episodio donde me salió el blepantano jurásico Una extraña razón ya me salió el del tiempos modernos Y no sé lo que está pasando pero por culpa del evento de pantano jurásico Me hizo hacerme quedar mal los episodios Entonces antes del tiempos modernos debería ser el episodio 1 Y ya segundo episodio 2 Y ya el último pantano jurásico se llamaría tal episodio Porque la verdad yo no sé cuantos eventos difíciles hay Bueno aquí les traigo este video de eventos difíciles Y vamos a jugar Bueno amiguitos díganme si encontraron el veje zombie con Kare Kono Que es un veje lanzaguisantes pero con Kono Y todo Aquí dice que planeo una defensa para destruir los zombies Bueno vamos a ver que zombies tratan Ojito Estos zombies porque están sellados Bueno me va a tocar elige la menta esta porque nunca sabe Bueno como que este nivel va a ser difícil Bueno vamos para allá Bueno por primera es que juego este nivel que toca colocar el de Bueno me voy a colocar la hoja invernal Y las estrellitas Bueno amiguitos si les está gustando este nivel de un live Bueno ojo que dime estos zombies Estos zombies son como ladrillos Entonces o sea si los zombies son ladrillos Ojo ese zombie que apareció que corrió de una Ojo Amiguitos vieron ese zombie que tenía con bandido y corrió de una A ver ahí ese ese Ahí lo eliminaron de una O se pilla Por eso es que le dicen evento difícil Amiguitos que le dije yo Eeeh Hiciste que el zombie con cara de ladrillo Me parece que llama Eeeh Si tiene ladrillo en toda la cabeza Entonces como va a hacerse A quitarse Si tiene cemento Ah pobrecito Entonces asfixia Pero tiene unos rojitos ahí Vamos a hacer lo más difícil de los zombies Y bueno Uy cuantas banderas fue 1, 2, 3, 4 Ah 5 banderas fue Oiga se desapareció Los zombies invernal Uy pero que rápido fue eso Bueno amiguitos Todo eso Bueno vamos a ver que Que jefe vamos a pelear Cuando ya peleemos Cuando nos pasamos el nivel ya del nivel 8 Que zombie vendrá Bueno vamos a reemplazar ya la hoja invernal Por Por el pin show este de ayer Bueno ojo bueno Pero creo que los zombies no llegarán acá Pero creo que si Porque vienen zombies de esos deportistas Bueno me da lástima que estas Ojo que vienen los zombies del pantano jurásico Del evento episodio 1 Vea ellos están aquí Otras acá que quieren que repiten el evento del pantano jurásico Pero si eso ya pasó Ya más ya están en el episodio 1 Bueno este se llamará episodio 2 de evento Y bueno ojo que vienen los tiradas No la suma que no tengo la hoja meteoro Pero hoy mismo le traje el video de De que de Ay como le llaman eso De arena De la hoja meteoro Ustedes ya saben ya Este video esta abajo Esta abajo Este video esta abajo De mi descripción La verdad no está en mi descripción Pero Si está en mi canal Ojo 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 Porque este Este zombie me quiere como liar Bueno vamos a colocar la menta esta Pero no Ay no vuelve las plantas En estas en juego Bueno estos zombies Futbolistas están malucos Bueno ojo que tiene más zombie Y No 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 Ojo 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 Estas plantitas Bueno nos pasamos el nivel Bueno estoy emocionado que en el nivel 8 Porque En el nivel de pantano jurásico En el último nivel Nivel 8 Me tocó un Un nivel de De los dinosaurios El robot Entonces 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 como en plantas Versus zombies 1 Hay un robot De Normal que para como un humano Pero como un zombie gigante En plantas Versus zombies 1 Entonces vamos a ver Si este zombie Aparece Ya en el último nivel O será Otro robot De plantas Versus zombies 2 Que se ve Reemplazo Bueno ojo Que me tocó un nivel Difícil Bueno menos Zombies Stains No No tengo nada Planeado Ojo que este zombie Con periódico Que tiene como un jet O sea algo Voy a Eligir A la Inoceta Y para que el nivel Sea más difícil Voy a quitar La La planta No necesito una planta Que tire cosas Que elijo Que elijo Eligiré la planta Lanzaguisante Es carnívoro No 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 mejor más aún El El lanzaguisante Espringoso Porque El lanzaguisante Espringoso Me gusta por el diseño Bueno Pero yo me acuerdo Una cosa En pantano Jurásico No le permitía La Los cortadores De césped Cambio No sé si aquí Se permitirá Bueno Usted Cubierto En Zombeinstein Les presento El Zombeinstein Bueno Ojo que los zombies Estos Toca Proteger Estas plantitas Pero vamos a ver Que nivel Que tanto Va a estar El nivel De edificio Uno nunca Tiene que confiarse Y ojo Que se aproximó Una gran horda De De zombies Bueno Este zombie Se me hace Muy misterioso Vamos a colocar Vamos a colocar Una inoceta Porque Este zombie Encombrío Me hace como Muy poderoso Ojito Uy Como que Los lanzaguisantes Estos Lo eliminaron De uno Bueno y aquí Vienen los zombies Con ladrillos Y Una vez que Esta planta Es la clave La clave Del internet Ojo Que el zombie Este Bueno Yo me voy a quitar Estas plantitas Y vamos a ponerlo Más difícil Porque Siempre me lo pasó Más fácil Los niveles Por el dinero Infinito Bueno Vamos a hacer Una batalla Entre esos dos Y bueno Se lloraron la espalda Y no hicieron nada De la batalla La estroguita Va a dar un duro Porque se aline Muy Vamos a colocar La En La Que alimenta Que algo Se llama esta mente De juego Ojo Que esta dando Juguete Ojo Ojo bien Esa pelea Como que El zombie Esta en Este zombie Está en Como que Elimino Bueno Ojo que viene Los zombies Con globos Esos son los zombies Que más Obvio Cuando 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 No No Cuando Que Cuando Viene De A Montón Bueno Vamos a eliminar Estos zombies Con Téricos Son como Todos raros Bueno Ojo que viene No Pero es que No hay Una Va a ser Una Batalla Pero Espera que Me suelte Un zombie No Pero Ya cayó Lejos Ese También Y el Otro También Bueno Que Descaro Bueno Para nada Elige La Inoceta Pero como Que El Ante El Es Eliminaba Los zombies En un Momentico Bueno Siguiente Nivel Bueno Vamos En el 4 Bueno Como que Este video Se está Haciendo Muy largo Por El Nivel Como el de pantalón jurásico En un momentico Que se termina seguido Bueno Aquí dice Nuestras cortadoras No cortan ¿Cómo hace que las cortadoras no cortan? Si esas me salvan Bueno Penny dice que En efecto Unirse Estos Conseguirse El proyecto Para Del Dr. Sambo Ah como que se está Haciendo amigos del Dr. Sambo Entonces Le está Haciendo más fácil Los zombies Y si no vamos a jugar Con los cortadores de césped Pues con razón En pantalón jurásico En el episodio 1 De elemento difícil Había los cortadores de césped Lo más problema es que Ahora En el Adelante De podemos Encontrar con Ellas ¿Cómo hace que En ellas? Pero los Necesitamos para Cansar G Gervos Ojo 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 Como que aquí hay un Zombie nuevo El de la La antorcha Que tiene El juego En la espalda Ojo Con eso Bueno Este nivel va a ser Como muy interesante Venga yo Mejor la Inoceta Por si algo Nos toca Enfrentarnos Ojo Ya nos podemos Eligir Si cortadores de césped Va a ser Un Casa Delicado Ojo Ojo Quien es De visita Los zombies Estos como siempre Bueno Mejor que Tengo Tengo Esta planta Ah No Ya Paquilado Esto Bueno Pero si Como los Zombies Con estos zombis Con antorchas Que nos Nos ponen un problema En la espalda Otro zombi Y son Antorchas No Maldito No Como que este nivel Se hace Muy difícil Por La dificultad Pero vamos a hipnotizar Este zombi Bueno Elimine Al granjero Este Oiga Pero si Este zombi Con pala Debería Tirar Sombio Ojo Una pelea Entre estos Dos Pero ni queman Bueno Gracias Por eliminar El zombi Con plantor Que hace De Juego En la espalda Y bueno Eso Vamos Eliminando Zombis Bueno Vamos 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 A hacer Una pelea Acá No ¿Para qué No eliminaron El No Y eliminan Al zombi Al zombi Sain No ¿Por qué? ¿Por qué? Que un zombi Tiene un sumerecido Nuestros zombis Pastillosos O con el zombi Plantor Ya que me toque No sé Matar Ese zombi De aquí Al lado Vamos a ver Si aparece El zombi Sisto Si 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 Vamos Vamos Hacer un Enfrentamiento Acá Bueno Un enfrentamiento Vamos a ver Quien gana Los dos Quiero Como que Aquí hay Un zombi No No me diga Que lo ganaron A un ritmo Pero ahí tiene Bueno Elimínalo Eso Bueno Y ahora nos queda Ese portal Estrellita Voy a tirar Estrellas Ah Se desapareció El portal Para que le tirara Estrellas Para que eliminara El portal A ese zombi De enredo Bueno Vamos con el nivel 5 Apenas Yo creo que se queden En el 6 Este dios Se está haciendo Muy tarde Vamos a ver Como que La dificultad Bueno Pero Bueno No pierde Más de 5 Plantas Bueno Es un estorbo Para mi Porque yo no Pude utilizar La inoceta Y ojo Que viene El zombi Buffon No me va a tocar Utilizar Pero es que El zombi Lo Lo elimina Amado Y adiós Vamos Algo Se elimina 5 Plantas Y bueno Vamos a ver Que dificultad De pronto Estara Bueno Aquí viene El buffon Vamos a darle El buffon Eficina Feliz Venga A comerse Los besos Y adiós Por fastidioso Bueno Vamos a ir colocando Estas espinas De hielo Estas plantas Hacen mucho daño Acelerar el procedimiento Para que no sea Tan aburrido Y ojo Que las Pincho Y ojo Pero ojo Que hace mucho ruido No escucha Casi mi voz Hijo Hace mucha Buya Estas cosas Y ahora Me imagino La horda Que entra Y con el ruido Creo que el zombi Ladrillo Aguanta mucho Voy a tocarle Nutridente De cada espina De esta Para que siga Más resistente Turu 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 Bueno Ahora se ve Más bonito Y más Mejorado Con el ojo Con este Sombre Y acá Con el niño Vamos a hacer Un poquito De trampa En este zombi Con pedibucada ¿Este zombi ¿Quién es? Ven para que no La veste En alguna parte Ojo Hizo enamorar A la A las plantas Ojo Como que no Como que no Está haciendo Nada De los zombis Hijo Como los zombis Están No amiguita El zombi Va a entrar A la casa Haga algo No No Maldito Maldito Como que este zombi Las hace enamorar Eh Uno no puede Eligen Una planta Para poder Eliminar Los zombis Porque hay un zombi Que los soluciona Todo Es como todo Raro Bueno Aquí viene el zombi Con bandera Mejorada Vamos a colocar esto Para que Dejen de fastidiar Bueno A mí se me amajó El volumen Ojo Lanzó el zombidito Los alimentos Es como Se hunde ahora De fuertes Ahora eliminación Bueno Y ganamos Este nivel Y ganamos Bueno Ahora nos queda Como tres niveles Para complicar Bueno Vamos con el siguiente nivel Bueno Bueno amiguitos Este le van a complicar Mucho Para encontrar El veje Zombi Con careco No porque Acuérdate que este video Se está haciendo muy largo Ojo Que me eligieron Las plantas Que fastidioso Ay Ay Ya me lo Pinchas Y Mira El dragón Este Y Aumentar Como que Las visitas De El De De Así Tenga Más Probabilidad Si por ejemplo le damos a menos 3 likes, un video tiene poca probabilidad si aparece algún canal de youtube como por ejemplo, es un ejemplo mio, buscando como hacer una empanada en youtube por ejemplo Y aparece una probabilidad que aparezca este video, pero luego 4 videos cuando si uno le dan bastante likes, entonces esa es la única probabilidad que aparezca en los videos asi y asi uno va teniendo este video, eso lo descubrí desde que me estaban mirando mi canal Y bueno, ganamos este nivel, y bueno y vamos con el siguiente, no que era el ultimo, no, que era el ultimo, si que era el ultimo nivel pasa, cual en Garzón Bor, si es el robot de plantadores de zombies 1, o es un robot de, de, es un robot de, de, ojo, grabaciones de pantallas Es un robot de, es un robot de, es un robot de, es un robot de, que lo reemplaza el de plantar sus zombies 1 Bueno, aquí toca empezar el nivel Mira los girasoles estos contintintos Estos girasoles 1, ojo, porque son estos girasoles 1, la única solidez va a poder que me llegue y pasan el de este nivel como fastidiosos creo que no haya venido el zombie con periódico bueno, aquí en este zombie que me lo pide ojo, ojo con el finista este ojo, ojo, estoy embalado, estoy embalado eliminen estos zombies ojo, ojo no, no lo he visto, no maldito híjole, híjole, no, no quiero perder otro piracol más maldito mules que sendes ya ay, no, 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 no híjole, híjole, híjole Ah, pero ya, ya completé la barrita. Bueno, estos, estos zombies, ¿qué? Ah, no quiero hacer trampa. Ay, guipio. Este me queda el único sobreviviente. Innotizado o congelado. Tan raro. Si, si no, cuando un zombie se innotiza, debería ser como Rosario. Bueno, amiguitos, vamos a ver. Si, si aparece el robot de plantar sus zombies, uno. Mmm, mmm, de, ¿de qué? Del, de, el, el de plantar sus zombies, uno. Aquí en plantar sus zombies, dos. Suscriban a mi canal, pero si es un robot que lo reemplaza, entonces me da likes. Bueno, vamos a ver qué, qué tipo de robot. Mmm, jefe, eh, sin y caca. Bueno, vamos a ver. Ahora que me salga el de, el de tiempos modernos. Les digo que si, el de tiempos modernos no hay jefe. Bueno. Bueno, aquí dice en Garzombor. Disfruta un taco, aumenta la David. De su cu, fiente, cabezotura. De contra, cu, si, tru, pen. Este en Garzombor habló todo raro. Bueno, como que no resultó y me apareció el de, el de, el de futuro lejano. En Garzombor. Que fastidioso. Bueno, pero no tenemos el cotado de los céspedos, ojo. Y bueno, y me da plantas cursa. Ojo, que ya tenemos una planta bien buena. Ojo, ah, pero si de a los, a suerte a los zombies del de, de los tiempos modernos, bueno. Ya sepa que fue que me dieron esta planta. Ojo, que viene el globo a complicarme las cosas. No, maldito, maldito, maldito. Uy, este zombie como entró a la casa. Ah, me tocó hacer un corte. Eh, es que este, me tocó hacer un corte porque ese zombie me había comido los sesos. No, estos zombies tan fastiduelos. Creo que ya con esta planta ya la aclaro. Ya, zombie ya se fastiduelos. Bueno, pero como que aquí, cuando uno pelea con este, se pelea. No, 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 maldito, maldito. No, no, la planta esa pa. Bueno, y aquí nos da la planta carnívola, la planta carnívola. Ojo, que viene el deportista, el deportista, el deportista. No, 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 maldito. No había con que... Con eso es lo... Y trajes el... Y bueno, yo... Ay, me da, pues ya. No, otro deportista más. Maldito, maldito, maldito. Maldito, maldito, maldito. No, 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 no. Otro corte más. No, sabe, no fue un corte porque... No, no creo que ir a racionar tiempo. Ojo, que vienen los zombies de la playa, la granola. ¿Por qué es que me dicen estas plantas carnívoras? Ay, pero pillá, mira. Estos zombies sin buzo y... Y vino con una pantalonita y delante de un zombie dama... Eh... Eh... Comerina. Ustedes ya saben qué significan. Que pillan. Y bueno... Los zombies estaban volviendo muy... Cobardes. Ojo, ojo, ojo. Mira, como no volvimos a hacer nada los zombies... Bueno... Tienes una troleada. No, van a eliminar la planta. Mira, como que los zombies... Eh... Este zombie también tiene la misma velocidad del de... El de pantalón jurídico. Que he botizado los cohetes de uno. Bueno, como gracias a la planta... Margaria, la flora esa que empuja a los zombies... Y como tengo... Eh... Esa planta está en un nivel que... Eh... Eh... Lleva a los zombies de patrán. Entonces... Como está el... En el gastón, porque es así más fácil. Bueno, eh... Bueno, aquí vemos que son muy fastidiosos. Me hace un poquito de trampa. Tómalas, tómalas. Tómalas. En aquí aprovechar y... No, como que no la alcanza a eliminar. Los bufones me están devolviendo las... Los ataques. No son muy fastidiosos. En el encima daño era en Garzombor. Mira, en Garzombor se volvió morado por... Por el zombie... El zombie dama. Entonces se volvió morado porque... Eh... 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 No sé con qué la... Eh... Como la vio, pero... No sé. Pero... Es un dilema. Ojo, ojo. No, no, no. No, eliminaron las plantas. Y otra se volvió morado. Pero vea al dama zombie por... Entonces enamoró del Garzombor. Vea. Vea como... Vea como se vuelve feliz. Feliz porque este nivel me está resultando muy difícil a mí. O sea, me tocó solo un corte cuando perdí ahora. Pero el corte como que no se notó. Que estoy viendo ahora. El corte como que no se notó, pero sí. Pero... Pero sí, eso fue un corte de cuando... Ese zombie como que se entró a la casa y como los... Los zombies. Y le dije, le dije, le dije, le dije. No, 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 no. No quiero hacer otro corte tan maluco. Y ya estamos que los denunciamos al Garzombor. Sí, como que el corte no se notó ahora cuando... El zombie con periódico entró a la casa. Es que yo estaba viendo ahora mismo la edición, pero es que... Es que como que no se notó tan raro. Siempre cuando hago corte, siempre unas veces se nota. Pero es tan raro. Bueno, amiguitos. Encuentren el VG Zombie con Calcone y díganle audios a este zombie. Que nunca añadió uno el zombie, el robot gigante, el de plantar sus zombies. Uno, a traerlo acá. Bueno, y díganle su adiós, zombies. Y adiós. Zombies asciviosos. Vamos a rematarlo con esto. Tómalo, tómalo, tómalo. Bueno, ganamos este nivel. Bueno, que dice el Wabby Wabby. Creo que sorprendimos a Penny. Puedes que como... Que probarlo. En escenas, con 98 posibilidades, supervivencia en un 3% de la amargada de un error. Gracias el taco por las plantas potencias. Gracias. Potencias que no se leen bien. Maldición. Parece que necesitamos más mejoras al zombie. Bueno, y se baila en Garzombor muy cobarde de su parte. Y nos ganamos las 80 diamantes. Pero ya para qué voy a utilizar eso si tengo diamantes infinitos. Bueno, amiguitos. Si les ha gustado este video, deja un like. Bueno, qué pasó ahí. Bueno, vamos a ver los zombies que aparecían en tiempos modernos. El de eventos difíciles. Bueno. Vamos a darle acá. Y bueno, vea, completamos esta hilerita. Bueno. Conocimos al zombie caraladrillo. Conocimos al zombie inspirador. Y por último, conocimos al zombie con periódico todo raro. Y por último, conocimos al zombie romano. Que eso no apareció en eventos. Sí, amiguitos. Vean todos los zombies que tengo ahí. Bueno, amiguitos. Espero que les haya encantado este video. Suscríbanse a mi canal. Que pronto me va a salir este mismo evento. Pero de antiguo ejito. Vean que estos zombies están emocionados. Que de pronto salga. Y encuentre el viaje zombie con Caricono. Y adiós.